Se lo tira bien que contigo Tú eres remeraria, pero yo soy más remerario Te juro que si tú no me hablas, me muero, pero no te amo Y esta vida es un tormento que no como pasa el tiempo Siempre esperando por ti Oiré del sentimiento, esperando ese momento en que tú me haces a mí Yo respeto el silencio, pero motivos yo no tení Como a la que en todo momento culpable de todo yo fui Quiriendo tu sentimiento, por mentiras o por cuentos que aumentarás por tu fin Que toditos tus lamentos son celos y fundamentos que nunca te harán feliz Que toditos tus lamentos son celos y fundamentos que nunca te harán feliz Yo respeto el silencio, pero motivos yo no tení Para que en todo momento culpable de todo yo fui Quiriendo tu silencio, por mentiras o por cuentos que aumentarás por tu fin Que toditos tus lamentos que nunca te harán feliz Para que en todo momento culpable de todo el saludo Como a la que en todo momento culpable de todo el saludo En todo momento jelly Jumbo Hu 자신 Se ruben en todo el saludo Sube del caballero por los senos mayores